El día de hoy vamos a elaborar unos ramas de espinacas y queso sobre una salsa bechamel de salva. Para ello vamos a ver primero los ingredientes que ocuparemos para la elaboración de nuestro relleno. Por aquí ya tengo listas, lavadas y un poco troceadas un poco de espinaca, tengo finamente picada cebolla, queso de cabra y un poco de queso crema. Podemos utilizar también queso ricotta. Tenemos también sal, pimienta y por aquí ya tengo pasta fresca laminada. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso va a ser colocar nuestro sartén al fuego y vamos a colocar nuestras espinacas. Tenemos que dejar que éstas comiencen a soltar toda su agüita para después poder sacar muy bien todo el puré. Podemos taparlas para que suden más rápido. Ya que las tenemos así, vamos a reservarlas y vamos a exprimirlas muy bien para retirarle cualquier exceso de líquido que puedan tener. Ahora, he colocado en el mismo sartén un poquito de aceite y con ello voy a acitronar el cebolla. Ya que se ha acitronado muy bien, es momento de añadir nuestras espinacas que ya escurrimos muy bien y le retiramos el líquido. Y sazonamos con sal y pimienta. Ya que lo incorporamos muy bien, vamos entonces a añadir nuestro queso de cabra. Hay que tratar de irlo desmoronando. Y nuestro queso crema. Y vamos a mezclar muy bien hasta integrarlo todo. Estará listo cuando tenga esta consistencia. Recuerden que queremos un relleno que no tenga mucha humedad para que no se salga de nuestro rabial. Ya que lo tenemos así, lo apagamos y vamos a dejar que enfríe completamente. Ahora, vamos a preparar la salsa con la que acompañaremos nuestros ravioles. Para ello, ya tengo yo aquí preparada una clásica salsa blanca, es una salsa bechamel, a la que vamos a aderezar y darle un toque especial con un poco de queso parmesano y salvia. Vamos a ver cómo se hace. Por aquí ya tenemos entonces nuestra salsa bechamel lista. Que si quieren aprender cómo hacerla, pueden ver nuestro video de lasaña a la boloñesa, en donde lo hacemos paso a paso. Aquí yo ya la tengo lista, ya es pesado, ya está en una muy buena consistencia. Y lo que haremos en este punto es añadirle queso parmesano rallado y mezclamos muy bien para que se integre y se funda. Vamos a empezar a notar cómo la consistencia de nuestra bechamel va a cambiar y van a empezarse a formar las hebras del queso fundido. En este momento vamos a añadir nuestra salvia que yo ya tenía por acá picada. La añadimos muy bien y mezclamos. Y así ya quedaría lista nuestra salsa con la que acompañaremos nuestros ravioles. Ahora vamos a armar nuestros ravioles. Para ello ya tengo aquí mi pasta fresca que ya está laminada. Como pueden ver es muy delgada. Esta es el grosor ideal que nosotros buscamos en nuestra pasta. Ahora, acá también ya tengo mi relleno que está frío y está listo para usarse. Un poquito de agua y vamos a ver cómo es que vamos a ir armando estos ravioles. Para ello lo primero que yo haré es cortar mi masa por mitad para obtener dos piezas, dos rectángulos. Voy a tomar un poquito de agua y voy a añadirla en toda la orilla de mi masa. Y ahora voy a tomar un poco del relleno con una cucharita y lo voy a poner justo en el en el centro de mi masa. Ahora, esta la voy a poner así para cerrar el ravioli y vamos a ir dándole la forma y tratando de eliminar todo el aire que queda dentro. con ayuda del agua se va a cerrar muy bien esta pasta. Ya que lo tengamos de esta manera presionamos muy bien como les comentaba para asegurar que se cierre y se adhiera bien la pasta. Es momento ahora de darle la forma. Para ello yo estoy utilizando pues esta herramienta que es como una carretilla con la cual voy a ir cortando y así se van a ir haciendo la forma tradicional del ravioli. Lo giro y repetimos los cortes ahora por este lado. Y así ya obtenemos nuestro ravioli. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a dejarlo secar un poco encima de una superficie plana mientras terminamos de hacer todos los demás. Nuestros raviolis ya están todos listos es momento de empezar a cocerlos. Para ello ya tengo aquí mi cacerola con agua suficiente con un poco de sal y ya está hirviendo. Voy entonces a ir añadiendo mis raviolis y vamos a esperar a que floten. Cuando flotan vamos a saber que están casi listos. Tienen que pasar aproximadamente unos 3 a 4 minutos. Ya que están flotando completamente y ya transcurrido el tiempo lo que vamos a hacer es retirarlos del agua y pasarlos a un recipiente con agua fría para cortar la cocción antes de emplatarlos. Lo mismo haremos con los demás raviolis. es momento de decorar nuestro plato y presentar nuestros raviolis. Para ello voy a colocar mi salsa voy a poner una muy buena cantidad recuerden que esta ya está un poco más espesa por el queso y voy a empezar a darle forma en el plato. Y ahora vamos a ir colocando nuestros raviolis por encima. depende del tamaño del ravioli es la cantidad que vamos a poner para completar lo que es un plato fuerte. Ahora por encima voy a añadir queso parmesano rallado y terminamos colocando un poco más de salvia fresca por encima. Y así quedaría listo nuestro platillo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!